La capacidad de la corporación musical más importante del Perú, Garay Internacional y el destino del nuevo rey de la jarada, Carlitos Jiménez Corazoncito no sufras más, la mujer que amabas ya te olvidó La mal y perversa te traicionó, no se ha dado cuenta de tu canto Tú que la querías y la amabas, con ella son lindas siempre jurabas Con mis sentimientos ella jugando Mañana más tarde ya te veré Así es la vida, así es la vida Y nos vamos a Guaitías, Pucalpa, a gozar con esa bonita charapita remito Ajá Con la vecina, la caserita la que vende tacacho Y para Florcita Tapur, con cariño ¡Hueva, chiquita, hueva! ¡Hueva, chiquita, hueva! ¡Hueva, chiquita, hueva! Corazoncito no sufras más La mujer que amabas ya te olvidó La mala y perversa me traicionó No se ha dado cuenta de tu canto dolor Tú que la querías y la amabas Con ella solita siempre jurabas Con mis sentimientos ella jugando Mañana más tarde ya te veré ¡Hueva, hueva! Corazoncito no sufras más Todo con el tiempo te olvidarás Todas tus tristezas anhelarán Otro cariño te encontrarás Corazoncito no sufras más Todo con el tiempo te olvidarás Todas tus tristezas anhelarán Otro cariño te encontrarás ¡Pica, pica, tarzón! ¡Ay, sabor, sabor! ¡Hueva! ¡Hey! Hoy en la vida purr Durito, caruaz, borrachera La gente de un gai carás Mi amigo siempre tanta danza ¡Hey! Toda la vida por paz, más calidad ¡Chirín! ¡Hey! Jorge Alejandro Reyes Cajantan, vino, chelero, jaladero Y la gente del Iple Paraíso del cielo Alguerrme el chorro ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Carrito! El globo rey de la jarana cocha marquina ¡Ya lo saben!